perfecto edu pues de manera breve vamos a ver algunos de los matices tácticos de este equipo revelación a nivel europeo con unos números espectaculares y que se sustenta en este señor en irahola su técnico es uno de esos entrenadores que ha sabido implementar pues una identidad a un equipo que juega de la siguiente manera lo vamos a traer siempre teniendo en cuenta las últimas jornadas en este encuentro que pierde 2-0 contra el celta porque aquí movió bastante el once titular no perdió su identidad pero sí es cierto que dentro de lo que es una competición como la liga el no contar con nombres clave como veremos a continuación en las siguientes retrospectivas de los once titulares hace que al final se vea minorizado el rendimiento un rendimiento que le llevó a no tener tanto el balón ante el celta pero recibiendo también bastantes disparos dónde está el adn de este rayo vallecano quiero que se fijen en esta derrota ante el eléctrico madrid porque ahí se ve perfectamente algo que es adn de irahola es una línea de tres medias puntas por detrás de un delantero centro si seguimos avanzando en la diapositiva vamos a ir poco a poco adentrándonos en algunos matices por ejemplo la posesión los disparos recibidos es decir un equipo del rayo vallecano que cuando entra en el intercambio de golpes contra los rivales suele sufrir bastante pero lo fía todo al ataque y esa manera de ser tan ofensiva tan vertical hace que sea por las bandas por donde el equipo de madrid tenga más llegada aquí un 46,5 por ciento ante el atlético de madrid que no le dio para tener obviamente en la victoria pero como vamos a ver en la siguiente diapositiva nos puede desvelar algunos de los matices tácticos hemos puesto a los laterales de larguísimo recorrido tanto en derecha como en izquierda es uno de esos matices sobre todo teniendo en cuenta que hoy aitor va a estar en esta banda diestra del Real Betis balompié para ayudar a Sabalí evitando que por dentro jueguen con tanta superioridad numérica porque esa manera de jugar prácticamente en rombo por dentro y aquí lo vemos en una victoria ante el árabe es lo que va a intentar ir a ola álvaro garcía en la izquierda 3 hop por detrás de sello de guardiola y y si en la banda diestra muy parecido a lo que hoy pone prácticamente el míster rival ante el Real Betis balompié mismos automatismos prácticamente mismos nombres y buscando lo siguiente posesión larga 61,5% sólo seis disparos recibidos por 20 de él a la vez un partido yo creo que a un nivel técnico táctico coral del rayo vallecano donde prácticamente todo le salió bien en lo que va a intentar hoy sobre esta escenografía táctica de nuevo las bandas para ser muy profundo tanto por izquierda como por derecha y por dentro lo decíamos el número 7 y si palazón que se mete por ese carril central y por dentro el resto de los futbolistas que ya conocen los aficionados éticos importante esa banda izquierda de los garcía insisto mucho en esto porque al final son los nombres propios tanto frank garcía como álvaro garcía y óscar trejo pueden ser esos futbolistas determinantes edu que hacen que hoy el planteamiento de manuel pellegrini tenga que tener las luces largas puestas porque es un partido de 180 minutos sí porque esto no es parte que le ha dado pellegrini